La mañana de lunes se registró un aparatoso percance vehicular en la carretera federal Chignahuapan-Zacaclán, en el que se vieron involucrados los conductores de un vehículo particular color rojo y el conductor de una camioneta azul, que impactó a la unidad compacta por uno de sus costados. En el lugar, elementos de protección civil del municipio de Chignahuapan, Puebla, otorgaron la atención necesaria a los conductores, quienes por fortuna no resultaron con lesiones de gravedad. Personal de seguridad abanderó la zona, ya que la circulación se vio afectada por varios minutos, ya que uno de los vehículos quedó atravesado en la vialidad. Una patrulla de la Policía Municipal de Puebla chocó contra una grúa en la calle Artículo 24 y Constituyente de la Colonia Constitución Mexicana en la capital poblana durante la mañana de lunes. El fuerte golpe ocasionó que el cofre de la patrulla quedara destruido. Al lugar, arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como una ambulancia de protección civil municipal para brindar los primeros auxilios al conductor, quien resultó lesionado. Un aparatoso percance vial se vivió la mañana de lunes en la capital poblana. El accidente tuvo lugar en inmediaciones de la calle 11 Oriente y 2 Sur en el Centro Histórico, en donde se vieron involucrados una unidad del transporte público Ruta 76 y un automóvil particular. De acuerdo a los informes, el percance derivó de la unidad pública, quien impactó al vehículo del lado del conductor. La fuerza del impacto fue tal que cuatro mujeres resultaron lesionadas, entre ellas una menor de edad, quien fue trasladada inmediatamente a un hospital. Al lugar, arribaron policías municipales, así como personal de tránsito para resguardar la zona y dar apoyo al tránsito vehicular, así como paramédicos, quienes realizaron atención prehospitalaria a las demás personas involucradas. El municipio de Jicotepec, en Puebla, dio a conocer a través de sus redes sociales, que derivado de las fuertes lluvias y las condiciones meteorológicas registradas durante el fin de semana, en esta demarcación se presentaron algunos deslaves en la localidad de Tlaxcalantongo, por lo que a través de Protección Civil e Infraestructura Municipal, ya se atienden los deslaves que afectaron algunas vialidades de esta localidad. Sara y Mancilla, Notí 13